Desde el estado Táchira, soy Lorena Bornaseli, transmitiendo para BPI TV. Vamos a escuchar declaraciones de Germán Duarte, quien se pronuncia respecto a la incidencia, a la escasez de gasolina y en el sector transporte. ¿Cómo han sido las consecuencias que ha dejado a propósito de esta crisis? Bueno, mira, la situación del combustible es una sumatoria de las situaciones críticas que están pasando en Venezuela. Y aquí en el país, cuando se sucede un problema, ya no tiene vuelta atrás. La situación del combustible no tiene solución viable porque es un problema de producción y es un problema de falta de mantenimiento de las refinerías que han ido dando al traste con todo lo que se producía en el país. El sector transporte anda preocupado por algunas cosas que al final no tienen salida porque seguimos pidiendo que se actualice la tarifa y resulta que qué vamos a hacer nosotros con tarifa si no tenemos combustible para laborar. Es decir, no podemos llevar los pasajeros a su destino y a sus labores cotidianas. Entonces, la situación que tenemos es que con un 10%, si con un 100% en el Táchira no éramos capaces de abastecer a todas las personas diariamente de combustible, mucho menos con un 10%. Aquí no están trabajando más de cinco o seis estaciones de servicio surtiendo combustible diariamente y las colas se van a incrementar. La población va a seguir en este problema y cada vez va a ser más grande la falla del combustible y la solución para todos los sectores no está a la vista. Esperanzados en que el gobierno resuelva la falla de combustible. Si bien la situación del sector transporte era bastante crítica antes de esta crisis que estamos viviendo, ¿esto pudiese sugerir prácticamente la desaparición de los pocos transportistas que quedan en el estado Táchira? Claro, es prácticamente volver inservible la flota de transporte para movilizar a la gente, pero también va a volver inútil el carro particular porque la mayor parte de la gente tampoco va a tener acceso con sus carros particulares al uso del combustible. Total que aquí las soluciones no son circunstanciales y quienes manejan. El órgano superior del combustible no tienen respuesta ni van a tener posibilidad de respuesta para solucionar este problema. Es la información desde el estado Táchira aportada por Germán Duarte, representación del sector transporte, quien indicaba cómo les ha afectado esta crisis de combustible que ha tocado a los distintos sectores de la sociedad, no solamente al ciudadano común, sino también a los transportistas, a los taxistas, a los productores, de toda la entidad táchirense quienes pasan entre tres y hasta ocho días en las inmediaciones de las estaciones de servicio esperando la llegada de la gándola muchas veces sin éxito. Es la información, yo soy Lorena Borranzelli, transmitiendo desde el estado Táchira.